Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy os traigo seis tipos de juegos que pueden parecer inofensivos para tu perro, pero que oye, pueden ser peligrosos para su salud y su comportamiento. Pero no te preocupes que al final de este vídeo te traigo un juego muy recomendado para jugar con tu perro con seguridad y para asegurar que no fomentes ningún tipo de conducta no deseada. Así que si te interesa, quédate que allá vamos. Aunque jugar con nuestro perro es una actividad maravillosa, es crucial asegurarnos de que el juego sea un juego seguro y que no represente ningún tipo de riesgo para su salud. Pues a continuación te voy a enumerar una serie de tipos de juegos que para nada te los aconsejo. Para que oye, dejes de jugar si así lo estás haciendo y para que por favor no lo hagas en un futuro. El juego número uno sería jugar a las peleas con tus manos o como se suele decir, enfadarle un poquito y jugar a los combates. Este tipo de juego es una lucha amistosa con nuestros brazos y nuestras manos, donde el perro jugará con su boca agarrándonos y poco a poco cuando el juego se pone más intenso, normalmente tienden a mordisquear un poco y a veces incluso sin querer nos terminan haciendo daño. Y es entonces cuando comienza la batalla o el combate. ¿Y sabéis qué pasa? Que si esto lo saléis a hacer casi a diario, el perro se va a acostumbrar a esas conductas de saltar, mordisquear y que al final, pues el día de mañana, cuando tú no quieras porque no te apetezca, tu perro te va a saltar y te va a mordisquear para empezar a jugar. Pero claro, al final este tipo de juego, esa conducta se la has ido fomentando jugando pues cuando te ha apetecido así con tu perro. Y claro, esa conducta ya estará fomentada y el día que por ejemplo venga un niño pequeño y empuje al perro, ¿qué va a ocurrir? Que muy probablemente el perro haga exactamente lo mismo con un niño. Y entonces aquí vengan los problemas, pues que sin querer ese perro tira al niño al suelo o que le mordisquee. Entonces no creo que quieras un perro que al final tenga fomentada la conducta de mordisquear y de saltar, pues podría ser un problema. Pues para ello lo mejor que te puedo aconsejar es que te olvides de este tipo de juego. Y así tu perro no tendrá fomentada estas conductas no deseadas. El juego número dos, que tampoco te aconsejo, es el juego del láser o de perseguir luces, que consiste en usar un puntero láser o una luz o una linterna o incluso el reflejo de tu propio reloj de muñeca. El objetivo aquí es que el perro persiga la luz y bueno, que esté constantemente persiguiendo, pero nunca alcance esa luz porque no es posible alcanzar ese estímulo. Con este juego vas a fomentar muchísimo lo que es el instinto de caza, pero sin embargo tu perro jamás va a llegar al estímulo que está intentando perseguir. Por lo que sí, puede parecer divertido y que el perro se está cansando, pero por supuesto en contra genera mucha frustración en vuestro perro y por supuesto conductas compulsivas de perseguir luces y sombras. Y es que al final el instinto de caza consta en perseguir algo para poder atraparlo, para poder cogerlo. Y es que claro, si tu perro persigue y persigue y nunca alcanza, por supuesto que puede aparecer un cuadro de nerviosismo y esto pues claro, no te lo aconsejo. El juego número 3 es jugar al pilla pilla o a perseguirle, que normalmente se hace en un espacio abierto y sin correa y es muy muy común. Consiste en correr detrás del perro cuando el perro está corriendo en dirección opuesta a nosotros. Este tipo de juego fomenta una conducta que para nada nos va a ayudar en el día a día. Y sobre todo cuando coja algo y empieza a correr como un loco para que le persigas. Y es que ¿cómo vas a conseguir que el perro te dé esa cosa si por otro lado has fomentado el pilla pilla? Además, a veces este tipo de juego activa el instinto de huida. Es decir, el perro puede creer que está en peligro, generando entonces estrés o miedo. El juego número 4 que tampoco te aconsejo es jugar con tu perro al tira y afloja, que consiste en sostener un juguete mientras el perro intenta quitártelo tirando de él. Incluso normalmente el perro cuando está tirando se pone a gruñir. Este tipo de juego fomenta mucho el instinto de presa y muchas veces provoca que el perro se vuelva agresivo para conseguir esa presa. Un tira y afloja en el cual la persona tenga el control podría no ser malo, pero la cosa es que lo que normalmente me encuentro es todo lo contrario, que la persona cuando está jugando con su perro termina perdiendo el control, el perro tirando más y más y más, gruñendo y bueno, al final con malas formas termina consiguiendo ese juguete y bueno, como podéis imaginar, termina fomentando una conducta que para nada es deseada. Además, este tipo de juego puede influir cuando quieras quitarle algo que tenga en la boca que no deba tenerlo, porque muchas veces el perro cuando se le ha fomentado el tira y afloja, cuando le vas a quitar algo de la boca, empieza como a jugar efectivamente a ese juego de tira y afloja y es imposible al final quitarle lo que tiene. Entonces es un tipo de juego que tampoco te lo aconsejo. El número 5 sería asustar a tu perro, lo que viene siendo esconderte y saltar de repente para buscarle y sorprenderle y al final asustarle. Bueno, pues de primeras puede parecer divertido, pero lo más normal es que esto provoque en tu perro conductas de estrés, ansiedad e incluso posibles reacciones agresivas. Porque bueno, no te olvides que un perro temeroso se puede volver agresivo como un mecanismo de defensa. Y el juego número 6 sería jugar con tu perro a lanzar objetos pequeños y bastante duros, como podrían ser piedras, cualquier tipo de objeto tipo plástico que te encuentres por el suelo, palos e incluso naranjas. Y claro, este tipo de juego puede dañar los dientes de tu perro y aún peor, causar obstrucciones. Así que lo mejor siempre juega con juguetes de goma resistentes y especiales para perros. Y así pues oye, no le acostumbrarás a coger cualquier cosa que haya por el suelo para que se ponga a jugar. Recuerda que la seguridad y el bienestar de nuestro perro debe ser nuestra prioridad. Y por eso te voy a aconsejar ahora un tipo de juego muy seguro y con el que podrás además practicar su obediencia. Se trata de jugar a la pelota con dos pelotas y una correa larga. Un juego con el que podrás practicar el sentado y el tumbado, la llamada, la recogida y la suelta del objeto. Y todo eso de un modo lúdico y divertido. Tengo un vídeo donde lo detallo paso a paso, por tanto te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Recuerda que es muy útil para practicar con tu perro, será muy divertido y conseguirás que tu perro se canse mucho. Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado mucho. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta por aquí abajito si tienes alguna duda, algún comentario. Y no te olvides de suscribirte al canal para que sigas aprendiendo mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICAM Adiestramiento Carino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!